Hoy no sé por qué te empecé a extrañar Y por donde miro encuentro recuerdos de ti Quiero ser en tu vida Algo más que un instante Algo más que una sombra Y algo más que un afán Quiero ser en ti mismo una huella imborrable Un recuerdo constante Y una sola verdad Palpitar en tus rezos Con temor de abandono Ser en todo y por todo Complemento de ti Una sed infinita De caricias y besos Pero no una costumbre de estar cerca de mí Quiero ser en tu vida Una pena de ausencia Un dolor de distancia Y una eterna ansiedad Algo más que una imagen y algo más Que el sueño Que venciendo caminos Llega Pasa y se va Ser en tus ojos Y en tus labios la risa Ser el fin y el principio La tiniebla La tiniebla Y la luz En la tierra y en el cielo En la vida y en la muerte Ser igual que en mi vida Has venido Has venido A ser tú Poema Quiero ser en tu vida Autor Martín Garas Voz Flor de Lis Argentina 12 de enero Del 2016 Salves Argentina Y me pregunto ¿Dónde estás? Si acaso pensaste en mí Si has conseguido olvidar La magia de amar así Cada vez más Cuando luego de amor Nos amamos otra vez Fuimos como el fuego salvaje Que todo es tu paso a razón Gracias por ver el video